A punto de pintar este carrazo va a quedar increíble ya los asientos los terminaron y ahorita vamos a pintarlo todo pintura nueva clear coat ahí está el maestro Freddy preparando todo para que se vea super y a dejar el carrito precioso a mi padre que bonito como me gusta mira yo ahí le quiero le quiero pintar esa es de monja la